Más noticias, más exclusivas, más entretenimiento. Solo aquí en Beat News. Hoy somos pioneros en cerveza artesanal desde 1997. Ha tenido varias transiciones. Desde 2015, el grupo gigante hace la adquisición de los restaurantes e iniciamos con un proceso de renovación de marca. Para ello tuvimos mucha investigación desde el mercado para entender el tema de la tendencia, pero también el tema de los que están buscando ahorita los nuevos, las nuevas generaciones. Sobre todo el millenio que está siendo un cliente cautivo muy importante. Entonces, estuvimos en este proceso desde 2015 y el año pasado, en mayo, tuvimos la oportunidad de tener la primera remodelación de Beer Factory Santa Fe, que es este. Y primeramente me encantaría presentarles el lugar. El lugar, como ven, es una fábrica de cervezas artesanal. Es el corazón del negocio. La intención es que la fábrica sea un escaparate y un escaparate vivo, porque ahí producimos la cerveza que se consume. Lo que me refiero es que la cerveza está conectada directamente, o sea, la cervecería está conectada a través de líneas hacia el bar, donde están todos nuestros estilos de cerveza, que son siete de línea, y entonces servimos la cerveza que producimos en el sitio. Algunos estilos viajan en barril, donde concentramos, por ejemplo, la producción de algún estilo de temporada en otra unidad, y entonces viaja en barril, se conecta a la torre, y entonces es cerveza artesanal recién hecha. Entonces, bueno, para nosotros esto es muy importante, que sea una fábrica viva y sea un gran escaparate. También consideramos que el concepto tiene mucha premiación. Sí, convive muy bien con momentos y eventos deportivos, entonces es por eso que también aprovechamos todos estos espacios de pantalla. En el centro tenemos un video wall, que no saben, Super Bowl, esto era una locura, ¿no? Esos momentos en los que las mías están muy llenas, porque pues se la pasan muy bien, con un partido muy rico, una buena cerveza, se chupa los dedos, y pues mientas en un partido de su equipo favorito. Entonces, intentamos que todo el conceptual tuviera esta fábrica, el escaparate, estos elementos de ambiente, las pantallas, y también una terraza, ahora que tenemos un recorrido, la verán, una terraza muy incluyente. En esta terraza colocamos una barra de cervezas, también con una torre Cobrax, una torre congelada, y todo esto, insisto, con el fin de que la cerveza sea la protagonista en nuestras ubicaciones, ¿no? Y les comparto también en un muy buen momento, en un par de semanas, las primeras semanas de abril, estaremos haciendo ya la inauguración de Beer Factory Mundo E, es nuestra siguiente unidad remodelada, ahí tendremos una planta embotelladora como showroom, con la intención de que también, pues, se pueda validar un poco este concepto, ¿no? Porque a veces los horarios de producción, el equipo de producción, el equipo de producción empieza muy temprano, hacen cerveza, cuando llegan los clientes ya lo están viendo, ¿no? De repente, si se empañan los vidrios, pues se empañan muy temprano, o de repente sale el carrito del bagazo, no siempre la fábrica se puede ver 100% activa, y entonces a veces parecería que les decíamos escaparate, y la intención de este showroom en el mundo E, es que también estemos viendo cómo embotellamos nuestra cerveza, ¿no? Cómo corremos por la línea, entran la línea embotellada, y tenemos un producto terminado. Entonces, la verdad, nuevamente, enhorabuena, para Beer Factory, este año remodela su segunda sucursal, Mundo E, y además presenta su producto embotellado, entonces, bueno, ya les invitaremos a destapar un par de cervezas también, ¿sale? Entonces, bueno, pues, la intención era, primeramente esta, que conocieran el lugar, conocieran sus cervezas, tenemos siete cervezas de línea, como les decía, las producimos aquí, los diferentes, tenemos diferentes estilos, desde una mediterránea, que es una light ale, como una stout, que es una luna llena, que es seis grados del col, y que tiene una personalidad más robusta, ¿sale? Entonces, hoy, más adelante, tendremos la presentación de una cerveza para nosotros muy importante, conceptual, y también en estilo, y para ello, antes de, para que ustedes también se empapen en el proceso de elaboración, me gustaría presentarles a San Lustio, San Lustio es nuestro maestro cervecero, él está desde, desde que inicia Beer Factory en 1997, entonces, si bien les digo, Beer Factory somos pioneros en cerveza arsenal, y aquí tenemos aparte a un integrante del equipo con el que iniciamos esta creación de nuestras cervezas, y me gustaría decir, los invitamos a pasar a dar un recorrido a la fábrica, para que nos podamos familiarizar con este proceso, un proceso, ¿no? Un proceso, de verdad, que yo lo considero un estilo de vida, porque a través de este producto podemos transmitir mucho más que tal cual ciertas cualidades del producto per se, ¿sale? Vamos a comer todos aquí y estar conviviendo, pero si ahorita tienen alguna pregunta de lo que es Beer Factory, dentro de lo que les acaba de contar, Clau, igual, abierto, ¿sale? Ok, gracias. Buenísimo. Les, ah, también aprovecho, les servimos una cervecita de bienvenida, esta cerveza es Mil Culpas, es una cerveza, la verdad, muy ligera, muy refrescante, con 5.6, 5.2 grados de melcor, y es una Munich Helles, la verdad es que es una cerveza, la intención es que fuera una cerveza ligerita, para que mientras diéramos un recorrido, no saturar paladares, y así que tuvieran la oportunidad de degustarla en este... En esta parte esta, pues, se acomoda mucho con las papas y también los gones, esta cerveza, ahí la con ella, primero para gustar más cerveza, tengo un poquito, la introducción, al día que voy a checar la apariencia, luego un poquito de arón, y pues, solo. Bueno, pues, si nos acompañan a la fábrica para dar un recorrido, la Bure Factory tiene platillos que van desde un horno de leña hasta grill, pizzas muy ricas, muchas botanitas para chuparte los dedos con tu cerveza favorita, y bueno, vamos a hacer una cata con maridaje, con la intención de que ustedes puedan entender y puedan conocer, percibir estas características per se de la cerveza, y del estilo que vamos a, ahorita, disfrutar. Entonces, bueno, pues, sin más, todos tenemos maridita en nuestras mesas, y me gustaría brindar con ustedes por esta, con esta cerveza de temporada. Espero que no todos tengan el mal de amor, pero bueno, sí lo cura. Y si no se olvida. ¡Gracias! ¡Salud! ¿Mande? Yo creo que con el tubo de tres litros que tenemos, pero... Claro, los que preguntaban de los sabores, esta es para nosotros una cerveza, de verdad, completamente diferente, con un sabor diferente y apariencia. Exacto. Ahora, el equipo cervecero les va a compartir las características que tiene, y es justo una cerveza muy diferente a la gama de las siete cervezas de línea que tenemos, ¿no? Pero esto también es parte de nuestra innovación y de nuestras propuestas en credenciales para, pues, siempre estar innovando, ¿no? No siempre tener los mismos estilos ocultados. Los dejo con el experto. Seguro ya no tardan en llegar nuestro primer platillo. ¡Gracias!